Artigas, 5 de diciembre del 2022. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info 3. El Club de Leones Artigas entregó un nuevo reconocimiento al alumno de la escuela número 21 de Guayubira. La obra obtuvo el primer lugar nacional y hoy compite a nivel mundial en Estados Unidos. Los méritos de Sebastián hicieron visible al centro a quienes desconocían su existencia. El 2022 en general deja un saldo altamente positivo a las actividades realizadas en Club de Leones. Decimer Saz construirá 314 viviendas en la capital departamental. La búsqueda de Luzmila ya lleva 19 meses sin respuestas. No se respetó el decreto municipal en el que se prohíbe el uso de pirotecnia sonora. Autoridades de OCE recibieron inquietudes de vecinos por falta de agua en la estiva. Se trabaja en la inquietud sobre saneamiento específicamente en el barrio Parque Artigas. Se realizó el lanzamiento oficial del Carnaval 2023. Los bohemios se consagraron campeón de rueda tras vencer en la final a Zorrilla 3 a 2. Damos inicio a una nueva edición de Info 3. Información para vos y para todos. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a compartir a la edición central de Info 3. A esta hora ya, pasadita las 18 horas en la República Oriental del Uruguay, damos inicio a nuestra edición central a esta hora en simultáneo por Canal 10 en Bella Unión. También aquí en los dos cables de Artigas, en el cable en Bella Unión, en nuestro Facebook Artigas Televisión y en Antel TV para todo el mundo. De esta manera comenzamos ya con el desarrollo de las noticias en esta semana futbolera, porque tendremos una semana futbolera en la pantalla del 3 con fútbol el miércoles y fútbol el día jueves. Mucho fútbol vamos a tener esta semana. Ya en el ámbito deportivo, cuando lleguemos al segmento deportivo, vamos a estar dándole todas las notificaciones con respecto a lo que vamos a estar haciendo esta semana en el ámbito futbolero. Señoras y señores, en la escuela número 21 de Guayubira, el Club de Leones Artigas hizo entrega de un nuevo reconocimiento al alumno Sebastián, alumno de séptimo grado, Sebastián de Paula, por haber obtenido con su obra el primer lugar en el concurso a nivel nacional. Hoy nos convoca algo muy importante nuevamente. El Club de Leones los visita porque estamos disfrutando y compartiendo con ustedes el éxito que tuvo el cartel de la paz titulado Liderando con compasión y los logros que obtuvo el alumno Sebastián de Paula, de séptimo de esta escuela. Ha dejado muy alto, ha dado a conocer a la escuela número 21, Guayubira, a nivel del país. Y vamos a hacer brevemente un poquito de historia. En agosto el Club de Leones estuvo acá presente invitándolos a participar de ese concurso. El dibujo de Sebastián obtuvo el primer lugar a nivel departamental. Luego concursó a nivel del distrito J1, que es al cual pertenece nuestro club. Y nuevamente fue premiado con el primer lugar. Fue así que pasó a nivel nacional y hoy disfrutamos nuevamente de haber logrado el reconocimiento de ser el mejor dibujo a nivel país. Y hoy está viajando a Estados Unidos porque va a competir allá para el premio internacional de los Clubes de Leones a nivel de todo el mundo. O sea que nuevamente venimos orgullosos y me supongo que la escuela está aún más orgullosa de lo que alcanzó este grupo. Y quiero destacar sobre todo el papel importantísimo de la docente orientadora, que fue María Noel Cabezas, que hoy nos acompaña. Gracias a su motivación, a su entusiasmo, es que se han conseguido estos logros. Y esperamos que esta semillita germine y que continúen destacándose así como lo ha hecho este grupo y como lo ha hecho el compañero Sebastián. Y para qué estar hablando yo cuando justamente el protagonista nos puede contar cómo ha sido su experiencia en el Palacio Legislativo el viernes pasado. Fue acompañado con las compañeras León, Anita, Farías y Celeste Arviza y por supuesto no podía faltar la profesora orientadora. Sebastián de Paula, alumno de la Escuela Número 21 Guayuvira, ganador a nivel local y nacional, por supuesto en el concurso del Club de Leones, Cartel de la Paz. Expresó sus emociones y agradecimiento también junto a él. Su maestra orientadora y profesora María Noel Cabezas explicó que el Centro Educativo lleva más de 18 años trabajando en el proyecto artístico y esto es resultado del mismo. Me siento bien y tengo que agradecer más a mi profesora y a la escuela y a los del Club de Leones que gracias a ellos llegué acá. ¿De dónde surgió la inspiración para el cartel? La inspiración surgió desde la presentación de la temática por el Club de Leones que era liderar con compasión y relacionado con la paz. Entonces a partir de ahí ellos desarrollaron el trabajo. No fue el único que participó de la escuela, hubo otros cinco trabajos de otros alumnos y él fue seleccionado por la coherencia, como dijo el artista plástico que era uno de los integrantes del consejo que evaluaba el trabajo de él, la coherencia y con la temática referente. ¿Qué técnicas utilizaste para hacer el cartel? Usamos lápices y marcadores y un montón de cosas más. Acrílicos, bosca, que es lo que ellos utilizan cuando pintan. ¿Visitaste el Parlamento? ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo te sentiste ya dentro del Palacio? Estuvo bien lindo, ya es muy grande, muchas cosas había, nos mareamos muchas veces porque iban por un lado y era todo lo mismo y era muy grande y todo, muy lindo, muy lindo la verdad. ¿Qué significa ahora que tu pintura esté a nivel mundial participando de otro concurso? Es lindo para mí, ¿no? Porque es una emoción muy grande para mi familia y todos mis padres y mi madre y mis abuelos. Para la comunidad también, ¿no? Para toda la comunidad de lo que es la Escuela 21 y la zona de la Guayuvira es un trabajo que se hace hace más de 17 años. Él es parte de una generación que viene haciendo ese trabajo artístico, de hecho ustedes pueden ver los murales y todo en la pared, que es de otras generaciones. Es un trabajo que se viene haciendo constante de hace más de 18 años. También hay que destacar, resaltar que es una escuela rural, que generalmente son los que se llevan premios y siempre son las escuelas urbanas. Exactamente, si bien está a 13 kilómetros, que todo el mundo piensa que es muy cerca, en realidad es una zona que te darás cuenta que ni siquiera a veces internet tenemos o señal de antel, si bien está cerca, en realidad estamos bastante alejados de determinadas cosas. Y la oportunidad que ellos tienen de venir a hacer un ciclo básico, porque el séptimo, octavo y noveno es un ciclo básico de educación media acá, en vez de estar viajando para poder hacerlo en la ciudad. La maestra Teresita Tambucho, directora suplente de la Escuela Número 21 de Guayubira, hizo referencia a lo que significa el reconocimiento a Sebastián de Paula y brindó detalles de cómo trabaja el Centro de Educación en la zona rural. Realmente nosotros nos sentimos muy orgullosos de que Sebastián haya logrado ese mérito, ese reconocimiento, no solamente un orgullo para nuestra escuela, una escuela rural, Sebastián nos hizo visibles, porque para tantas personas que somos como invisibles, fue parte de un proyecto que venimos desarrollando desde hace casi 18 años. Eso es un producto que, encauzado por el Club de Leones, se logró gracias a ese proyecto que lo venimos desarrollando desde hace años. Es un proyecto artístico, que como nosotros no tenemos profesores de arte, desarrollamos, es el fuerte del séptimo, octavo y noveno, independientemente de las demás áreas que se trabaja, es la parte artística. Desarrollar en el alumno la parte artística, ya que como no contamos, como les dije anteriormente, con una profesora de educación plástica, ellos llegan a cuarto año del liceo, en esa parte, muy bien preparados. El orgullo no es solamente para nuestra escuela, es un orgullo para nuestro departamento y creo que es un gran orgullo para nuestro país, que Sebastián hoy nos esté representando en forma mundialmente en Estados Unidos en este momento. Maestra, ¿cuál es el funcionamiento de la escuela? ¿Con cuántos alumnos cuenta a la fecha de hoy? El funcionamiento de la escuela, en la mañana funciona educación común e inicial y en la tarde el ciclo básico, a no ser dos días en la semana, donde ellos también, como el día de hoy, que es lunes, lunes y viernes, también ellos tienen como un tiempo completo que empieza en la mañana y culmina en la tarde, alrededor de las 17 horas. ¿Está finalizando los cursos un balance de este 2022? Un balance muy bueno, muy positivo, después de haber salido de una pandemia bastante complicada, realmente fue un año que se realizaron muchos proyectos y este es uno de los éxitos, aparte de una exposición artística que presentamos en el Museo Departamental, fue realmente un año muy bueno, muy exitoso y nos sentimos muy satisfechos de lo realizado este año. ¿Hay muchos adolescentes en la zona? ¿Ya comenzaron las inscripciones para el próximo año? Sí, hay adolescentes, pero también tenemos que recordarles que no solamente los adolescentes ingresan al séptimo, octavo y noveno de nuestra escuela, sino también adultos que no han podido culminar por dificultades de traslado a la ciudad, tanto es así que contamos hoy por hoy, aparte de los alumnos que egresan de sexto año, contamos con padres de esos alumnos y otros vecinos que tienen la intención de terminar el séptimo, de terminar el ciclo básico, que para nosotros es el séptimo, octavo y noveno. ¿Qué tiene que hacer para inscribirse? Tiene que concurrir a la escuela con la documentación, una certificación de egreso de sexto año de la escuela y con eso ya es suficiente. Usted hablaba del trabajo con los padres, estamos hablando de la Comisión Fomento, ¿qué trabajos se realizan con ellos? En realidad, lo que estoy hablando, lo que estaba hablando yo, no me refería a la Comisión Fomento, me refería a los padres que quieren culminar el ciclo básico y que tienen la posibilidad de hacerlo en esta escuela. Por su parte, el profesor Carlos Beltrame, referente del Club de Leones de Artigas, realizó un balance general de lo que fue este 2022. En primer lugar, el agradecimiento a la prensa como corresponde, porque han estado siempre a nuestro lado, llevando a la opinión pública artiguense todas las novedades de nuestra institución. En segundo lugar, si hablamos de préstamos para personas discapacitadas, de préstamos de elementos del Banco de Ortesis, se ha hecho y se sigue haciendo continuamente. Recibimos donaciones de vecinos que una vez no usaron más, por ejemplo, un andador o una silla de ruedas, que fueron comprados por ellos, decidieron donarlo al Club de Leones. Y muchos lo agradecemos. En lo que tiene que ver con el hogar estudiantil, este ha sido un año de éxito, de mucho trabajo. Hay dos señoritas que se recibieron de maestras en estas últimas horas. Hay chiquilines que terminan su ciclo completo de bachillerato y partirán algunos de ellos para facultad. Hay otros que siguen estando junto a nosotros para ir completando su ciclo, ya sea señoritas, magisterio, profesorado o enfermería, y varones el bachillerato o algún curso, alguna tecnicatura en UTU, lo cual nos lleva a afirmar que este ha sido un año muy bueno en cuanto también a nuestro hogar estudiantil. Profesor, volviendo al Banco de Ortesis, la gente a la cual la institución presta, ¿están devolviendo los artículos? Sí, en su gran mayoría sí. Hay algunos a los cuales hay que ir reiterándole, pidiéndole, porque siempre hay una lista espera. Siempre hay gente que nos llama y a veces tenemos en stock y a veces no. Entonces aprovecho para que a través de estas palabras, quienes tengan elementos del Banco de Ortesis de nuestra institución y ya no lo utilicen más, por favor devuélvanlo, porque siempre hay gente que necesita. ¿Qué es lo que más necesita la gente en este momento? Silla de ruedas, andadores, bastones canadienses, muletas, eso es ya prácticamente que permanente, pero sabemos que hay gente que los tiene, que no los usa más, por favor que los reintegra el club. ¿Cómo está el tema de los pesquisamientos, tanto de la diabetes como otros que realiza el Club de Leones? Bueno, justamente, hará un par de semanas atrás, en el, en, en, frente al supermercado Tata, hicimos el tradicional pesquisamiento diabético, dio resultado, la gente fue, más de 200 personas fueron pesquisadas, se descubrieron algunos casos de gente o que tenía diabetes y no lo sabía, o tenía tendencia contra la enfermedad que tampoco sabía. Y eso es bueno, la medicina preventiva, porque la diabetes es una enfermedad que no avisa muchas veces, llega y llega para quedarse. Y el pesquisamiento visual, así como también con los niños, porque también ustedes realizan pesquisamiento a los niños. Hicimos, casualmente acá en la Escuela 21 de La Guayubira, hicimos este año sobre mitad de año, vinimos una mañana y pesquisamos a todos los chiquilines. Hicimos también a petición del Mides en nuestro club, a personas mayores que son beneficiarios de esa institución y muchos de ellos tenían problemas visuales y nos pidieron si nosotros pudimos colaborar haciendo el pesquisamiento, cosa que sí hicimos y estamos dispuestos a volver a hacerlo cuando sea necesario, porque no, 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 es un servicio a la comunidad. Y ya redondeando la nota, este ha sido un año positivo para nuestro club. Esperamos que el 22 se vaya bien, pero que el 23 venga mejor. Damos continuidad a las noticias. La búsqueda de Luzmila ya lleva 19 meses sin respuesta. Pausa, volvemos enseguida. Música 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 Gracias por ver el video.